Siente alguien que ha declarado contra su moscadón imaginario Impecable un testigo de caricias que se esfumaron cuando dejó la guardia Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal Oh, maldición va a ser un día hermoso, maldición Siente alguien que obliga a su aventura a pagar los platos rotos de la gira Es el rufiano arrepentido de los días, el único grito que sabía Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal Oh, maldición va a ser un día hermoso, maldición Oh, maldición va a ser un día hermoso Siente alguien que enturbia sus sentidos para tener lugar en la balanza De las brutales misotadas o borrachias, de la pavada celestial en la balanza Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal Oh, maldición va a ser un día hermoso, maldición Oh, maldición va a ser un día hermoso, maldición va a ser un día hermoso